Es necesario que nuestra comunidad sepa que nuestra universidad inicia las clases de cada uno de los cursos universitarios para tranquilidad de la familia, de quienes ingresan y que se ha trabajado muchísimo en adecuar las instalaciones de acuerdo a todo lo que está establecido sanitariamente, por supuesto, para garantizar las condiciones de bioseguridad tanto en la sede capital como en las sedes del interior, vamos a poder desarrollar la bimodalidad. Estamos trabajando no solamente para garantizar las condiciones edilicias, sino también la posibilidad de poder hacer la conexión virtual, o sea, de que puedan utilizarse los recursos que nos ha dejado la virtualidad. Y la universidad tiene el objetivo fundamental de regresar a la presencialidad. Más de 60 carreras tiene nuestra universidad y, por supuesto, en cantidad de alumnos aún siguen inscribiéndose porque nuestro nivel medio en secundario de la provincia y de otras provincias de chicos que están ingresando está terminando, está concluyendo recién ahora en febrero. Entonces, nosotros tenemos generada la posibilidad de que los chicos puedan inscribirse, puedan hacer el curso de ingreso paralelo a su finalización, que es una situación particular y especial que viene dándose hace ya, con este, dos años. Entonces, estamos trabajando muchísimo en coordinar con la Secretaría Académica, con la Secretaría Estudiantil, por supuesto, y garantizar desde que nuestros jóvenes o quienes quieran estudiar en la universidad puedan hacer. El tema presupuestario nos ha pasado, como les ha pasado a todas las instituciones nacionales, sabemos que a nivel nacional, en el Congreso, no se ha aprobado el presupuesto, es decir, que estamos con un presupuesto reconducido, lo mismo nos pasa a las universidades. Entonces, estamos trabajando fuertemente en generar los refuerzos presupuestarios, el ordenamiento presupuestario del que tanto hablamos en el proceso de campaña para garantizar no solamente las condiciones de que puedan darse las clases y pueda desarrollarse la actividad académica, sino de que nosotros podamos desarrollar la multiplicidad de funciones que tiene nuestra universidad, que no solamente es la académica.